Ok, Shalom Edificante Y quiero Entrar A sabiduría de Salomón 5 Habla de Dice Representa Hermosamente El glorioso Triunfo De los justos En el día del juicio Y el Desengaño Y Infructuosa Penitencia del mundo Que los Mal No sé cómo Dice esa palabra Que dice Maltrataron Y Tuvo por Basura Ok Sobrepresenta Hermosamente El glorioso Triunfo De los justos En el día del juicio Y ya Estos son los tiempos Que vamos a entrar Ya está En la esquina Ya estamos en las puertas De todas Estas profecías Que pasen Ok Porque ya Que más falta Nomás es El tiempo De Angustia De Jacob Ok La La MDLB Ya saben Que es eso All right El Guerra Mundial 3 Man No falta Todo Es Esos Profecías Están En la esquina Man Todos Esos Profecías Están En la esquina All right Y Nosotros estamos Caminando Y vamos a dar vuelta A esa esquina Man All right Pero Tenemos las escrituras Sabemos Que unos van a ser Destinados A la salvación Y esos son los justos Man Los siervos de Yahob Hashim Y All right Ellos tienen esa marca Ese The Walk Como está En Ezequiel 9 y 4 All right Ponles una marca En la frente De las cabezas De los que Claman All right Y Lloran Por todas Las obinaciones Que están En la tierra All right Ellos son los Que están Destinados A ganar La salvación Nadie más Este sabría De Salmón 5 y 1 El justo Entonces Estará Con grande Confianza Contra la faz De aquellos Que lo afligieron Y que Disiparon Sus Trabajos So el justo Ya es tiempo Que Estará Con gran Confianza Contra Contra la faz De aquellos Que los afligieron Man Empezando Con Esa Wood Don All right Él es El enemigo Número Uno De Ya Pa Shime O Shai De Los Israditas All right Nos afligieron Más Que Otra Nación Man Y Todavía Van a Parar Los Naciones Nomás Esa U No Va a Agarrar Misericordia Man All right Dice Viendos Viéndolo Se Conturbarán De horrible Temor Y se quedarán Atonitos Por la salud Nunca Pensada All right So Van a Estar Que Conturbaron Right Van a Estar Temibles Man Horriblemente Porque Van a Mirar El Poder Van a Van a Mirar El Poder Que Nos Va a Dallar Para Shimeo Shai Man Y Cuando Están En Esa Posición Right But Um Cuando Nosotros Ganamos El Poder Y Estamos En Frente De Los Que Nos Afligieron En Frente De Saúl Don Man Esto Esto Esta Cerca Man Dice Ellos Dirán Dentro De Su Arrepentidos Y Gimiendo Por la Angustia De Del Espíritu Es Este El Que Nosotros Teníamos En Otro Tiempo Por Escanio Y Por Refran Vergonzoso So Ellos Nos Estimaron Como Basura Como Nadie Right Como Siempre Íbamos Estar Abajo En Este Estado Bajo Este Es El Hombre Que Va A Decir Nosotros Locos Teníamos Su Vida Por Locura Y Su Muerte Por Afrentosa Ok Esos 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 Pensamientos Man No Pensaron Que Nosotros Estábamos Locos Man Y Así Debe De Ser Dice Como Es Contado Con Los Hijos De Como Es Contado Con Los Hijos De Dios Y Ha Habido Su Fuerte Entre Los Santos Nosotros Ciertamente Éramos El Camino De La Verdad Y Nunca Nos Resplandeció Luz De Justicia Ni Nunca El Sol De Justicia Nos Salió Porque Ellos Fueron Hechos Hacer Los Impíos Los Malos El Más Alto Es El Alfarero Y Nosotros Somos El Trabajo De Sus Manos Y Así Lo Hizo Ya Bashi Ma O Shai El Puede Hacer Lo Quiera Nos Nosotros Somos Vendidos Que Somos Israelitas Y No Más Israelitas Pero Los Escogidos De Los Israelitas Dice Dice Camino De Iniquidad Y De Perdición Nos Habemos Casado Y Habemos Andado Por Caminos Perdidos Y Habemos Ignorando El Camino Del Señor Dice Dice De Que Nos De Que Nos Aprovechó La Soberbia O Que Nos Ganarán Las Riquezas Con La Actancia Soberbia Ellos Están Soberbios Ok ¿Cuál es la Otra Palabra Soberbios Orgullos Y Ganaron Sus Riquezas Injustamente Porque Robaron Todo Saquearon Todo Destruyeron Todo Y Están Orgullos De Eso Ok Dice Todo Aquello Se Pasó Como Sombra Y Como Una Poza Que Pasa Corriendo Ah Pienso Que Es Todo Allí Pero Esto Es Lo Que Viene Me Es El Gran Poder Déjame Agarrar Este En Zacarías Pienso Que Es Doce Acá Es Zacarías Doce Y Ocho Dice En Aquel Día Llejado Defenderá El Morador De Jerusalén El Que Entre Ellos Fuere De 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 Aquel Tiempo Será Como David Y La Casa De David Como Dios Como El Ángel De Jejavo Delante De Ellos So En Este Tiempo En Ese Día Del Juicio El Mar Santo Va A Defender A Jerusalén A Israel Y Los Que En Ellos Fueron Débiles En Aquel Tiempo Vamos Estar Como David Y David Dijo Que Dice Por El Nombre De El Poder Y El Espíritu De Él No Brincó Sobre Paredes Right Destruyó Ejércitos Quebró Bone Arrow Salmos 144 Right Bendito Sea Dios Jejavo Que Me Enseña Mis Dedos A Pelear Right So Rey David Era Uno De Los Más Sino El Más Gran Guerrero En Todo Israel Esto Es Lo Que Nos Espera Right Ahora Debemos Ganar Apocalipsis Uno Porque Sabrida Salomón Habla De Vamos Estar En Los Frentes De Todos Los Que Nos Afligieron Y Eso Es Lo Que Yahweh Tiene En Su Corazón Dice Apocalipsis Uno Y Siete He Aquí Que Viene Con Las Nubes Y Todo Ojo Le Verá Y Los Que Le Traspasaron Y Todos Los Linajes De La Tierra Harán Lamentación Por Él Si Amén So Todos Van A Estar Lamentados Porque Él Viene Con Los Nubes Con El Ejército Y Viene A Juzgar Y Saben Que Van A Estar Juzgados Que Van A Morir Que Van A Sufrir Pero Ellos Escogieron La Muerte Ellos No Escogieron La Vida También Viene A La Casa De Israel Dice Que Empieza En La Casa De Israel Men Pero Ahí lo voy a acabar Ahí lo voy a acabar hermanos Ojalá este video fuera edificante Como siempre va a dar toda gloria y alabanza A Yajahu Baha Shem Yau Shai Baha Shem Yau Kakudash Dobro Honores a los apóstolos Y ancianos de la Gran Pía del Molino Y hasta la próxima Shalom Chau Chau